¿Qué tal? Video tutorial número 25 del curso de Angular 4 con Laravel 5, en el que vamos a analizar en detalle el código del módulo HTTP que creamos en el anterior video tutorial. Vivimos en la época de la programación asíncrona, también conocida como programación async. Cuando enviamos peticiones, se trata de las técnicas que nos permiten no tener que esperar a que nuestras consultas finalicen antes de movernos a otras tareas. Son las técnicas que empezaron a generalizarse con AJAX. En un principio, cuando hablábamos de código asíncrono, nos centrábamos sobre todo en lo que se conoce como callbacks, las respuestas o retrollamadas. Posteriormente, se pasó a utilizar lo que se conoce como PROMES, que fue un enzoque más directo cuando se trata de código asíncrono, aunque en este caso se centra en la devolución de una respuesta cuando se ejecuta la petición o cuando esta falla. Y más recientemente, los programadores se han enamorado de lo que se conoce como observables, que pueden ser considerados como una versión mejorada de las promesas. Un observable nos permite, por un lado, manejar múltiples eventos a lo largo del tiempo, y además un observable es cancelable en cualquier momento. Podemos enviar una solicitud para buscar algo en el servidor y cuando ya no lo necesitemos, hacer que esa operación sea cancelada sin esperar a que la operación haya finalizado. Lo que ocurre es que para utilizar observables tenemos que hacer uso de una librería externa, porque Edma Script 6 no lo soporta de modo predeterminado. Una de las librerías más populares es RxJS, la extensión Reaptip para JS, para Javascript, que nos provee con algunos operadores observables que podemos usar para transformar, filtrar, componer y consultar flujos de datos. Aquí puedes ver en pantalla algunos de los más utilizados. Para una lista completa de los operadores con los que cuenta ReaptipX, puedes verlos en su documentación, o también en esta página, RxMarvels, donde están incluidos y bien explicados cada uno de ellos. Ahora que tenemos un poco más claro lo que son los observables y lo que es RxJS, vamos a intentar ver en detalle cómo funciona nuestra solicitud HTTP. Para poder usar observable en Angular, primero tenemos que importarlo junto con la librería RxJS. Lo estamos haciendo dentro del archivo image.service.ts. De este modo, cuando utilicemos HTTP GET para ejecutar una solicitud, nos devolverá un observable. Esta solicitud también emite un objeto response, que es el que usualmente va a contener los datos de la consulta. Y utilizamos uno de esos operadores de RxJS, en este caso MAP, que lo que hace es transformar la respuesta en un objeto JSON. Veamos ahora cómo hacemos para renderizar este observable dentro del archivo imageListComponent.html. Aquí utilizamos un ng-form. Y tenemos que usar un pipe especial, async, para que se pueda llevar a cabo la renderización del observable. Ahora hablamos un poco más en detalle de los pipes, pero antes vemos otra parte del código en el service, en image.service.ts, en concreto esta de aquí. Que ya conocerás si estás habituado a trabajar con EdmaScript 6. Se trata de una nueva característica, lo que se conoce como las funciones arrow o path arrow. Tiene una sintaxis más corta que las de una función regular. Esta línea de código podríamos escribirla también de este modo, con un resultado que es el mismo, pero como vimos con una sintaxis bastante más extensa. Las pipes de Angular son una de las mejores características de este lenguaje y se utilizan para formatear la salida de nuestras views, de las templates. Se utilizan con el signo de la barra vertical. Permite de modo muy sencillo formatear la salida de nuestras views, de las templates. Por ejemplo, podemos convertir fechas, horas, pero también usando pipes podemos modificar el tipo de moneda, formatos JSON, async, etc. Lo mejor es que Angular ya cuenta con muchos pipes preconstruidos que podemos usar directamente sin más. Como por ejemplo, jupercase, lowercase, json, async, que es el que estamos utilizando en nuestro código de momento, date, percent, etc. Vamos a probar lo sencillo que es el uso de estos pipes preconstruidos, por ejemplo el de jupercase. Vamos a abrir el archivo imageDetail, component.html, buscamos el h1 del título y vamos a añadirle el pipe precase, simplemente con esto. Ahora el contenido de los títulos tiene que aparecernos todo en mayúsculas. Desde luego puedes encadenar más de un pipe, simplemente separándolos con su símbolo e indicando el nombre del pipe preconstruido. Aquí tenemos nuestra aplicación al navegador, observa como ahora los títulos aparecen todo en mayúsculas por el uso del pipe jupercase. Pues con esto hemos visto todos los pasos necesarios para construir APIs Res usando Laravel. En el próximo videotutorial empezaremos el último bloque del curso en el que vamos a construir un panel de control de administración que posteriormente podemos usar para manejar posts, imágenes, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!